¿Qué es el periodo de incubación de una gripe? Generalmente en los periodos de incubación de una gripe pasa desde un día hasta cuatro días, que es el periodo, digamos, casi de contagio personal que está dando vuelta en el organismo y después unos otros tres o cuatro días más en los que puede estar ya la enfermedad en sí presente con toda la sintomatología. En ese periodo el paciente, la persona que está enferma, puede contagiar a todos con, por ejemplo, las gotitas de la respiración, las famosas gotitas que fluyen. Hay que ver también el tema de la otra parte, si la otra parte tiene su defensa como corresponde, si está bien alimentado, cómo se cuida, qué otra medicación está tomando. Y bueno, entonces la persona que está enferma puede ser una gran fuente de contagio dentro de la familia. El imaginario popular dice que la neumonía, la bronquitis y demás vienen de una frase que es terremonía y que escuchamos de tiempo inmemoriales que es una gripe mal curada. ¿Existe la gripe mal curada y existe después de eso la posibilidad de una neumonía, una bronquitis o algo por el estilo o son enfermedades que van por carriles distintos? No, de hecho, sí, hay gripes que pueden terminar en una neumonía. Recordemos que puede ser, por ejemplo, una gripe puede ser producto de un virus que es la famosa influenza que ha estado en boga hace unos tiempos atrás, la famosa gripe A. Hay diferentes tipos. Y vuelvo a recalcar esto, también tiene que ver con la persona. Si una persona tiene sus defensas bajas, ya sea por una mala nutrición, por una enfermedad de base como por ejemplo algún tipo de cáncer, sida o un diabético que tiene la defensa baja puede, al no hacer un tratamiento como corresponde, no tratamiento, sino al no hacer un buen reposo y cuidarse, su organismo no va a hacer las defensas que tiene que hacerla. Y esto puede progresar a una bronquitis o a una neumonía. Pero hablamos de casos muy extremos.